hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es metal gear solid 5 de phantom pain y hoy os voy a enseñar cómo se hace el tema de conseguir el bikini para el modo historia y nos venimos aquí a infiltración poa nos venimos a evento aquí eventos y elegimos ahora lo que está es el ataque de los skulls que va a durar hasta el 4 de octubre lo elegimos sé que muchos de vosotros me habéis preguntado que cómo se consigue el bikini o el traje de baño pues os voy a explicar cómo se hace tenemos que hacer la misión de infiltración conseguirla que eso es lo importante de todo y después de esto con los puntos que ganemos en cada infiltración exitosa pues los canjearemos en este caso suelen venir uniformes de camuflaje ahora vienen el tema del traje de baño vienen tintes de armamento también viene pintura para la madre base base madre y bueno algunas otras cosillas más que vienen vienen también para los emblemas cosas nuevas también así que lo primero es lo primero nos encargamos de estos enemigos vamos a ver vale quitamos estos de en medio y yo lo que hago aquí los he hecho tiro unos señuelos para atraerlos estos los podéis llevar ya están juntos y por ahí ya viene uno por ahí viene uno alegremente ahí le tenemos vale pues aquí ya nos leamos al lío nos damos era en la medida de lo posible vale aquí solucionado vale ya hemos conseguido la infiltración exitosa aquí nos dan bueno lo que hemos hecho las tareas que hemos completado y demás lo que hemos extraído etcétera etcétera y ahora vamos pasando aquí toda la evolución aquí aparecerán los puntos que nos dan que son total punto esperanza actual esto es una parte y lo que nos interesa es esto puntos actuales de evento 54.472 pues esos son los puntos que tenemos ahora que hemos ido ganando entonces ahora volvemos a ir a a misiones elegimos infiltración POA y volvemos al mismo sitio a a a evento venimos a misiones misiones de POA ahora volvemos aquí a evento vamos pasando con el elegimos no perdón le damos al R2 R2 y aquí sale un listado con el que puedes canjear todo ahora aquí hay minas hay uniforme gris el cebra y aquí están los bañadores todos estos por la cantidad 7200 los podéis comprar adquirir hay tintes hay en fin demás luego ya hay color de la base emblema de lo que va saliendo y luego pues comprar soldados también podéis comprar como bueno en este caso no puedo tengo bastante lleno pero bueno esto es esto es lo que como lo conseguís luego una vez que lo habéis comprado os tenéis que venir base madre y desarrollo elegís armas e ítems y ya os saldrán os saldrán como para preparar para para crearlo ya os sale como como novedad venís aquí a novedad estará por la parte de abajo de todos los requisitos y los elegís aquí yo tengo aquí dos preparados para que se desarrollen nada cuestan mil mil puntos o como queráis llamarlo y y nada lo que tarden en desarrollarse y ya lo tenéis y luego podéis elegirlo para cualquier modo historia secundaria para el modo historia para cualquier misióncilla la podéis elegir que la tenéis tenéis el que bueno que vayáis desarrollándolo que vayáis consiguiendo no tendréis vale así que espero que os haya servido de algo muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones as as soles